Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 17 de agosto y ya usted está viendo en pantalla nuestro título Los desafíos de la perplejidad. Y como resulta habitual, como punta del ovillo, somos autorreferenciales. Arrancamos con lo que decíamos hace una semana, destape y otro overreacting nos preguntábamos. Costos y beneficios. Destape es lo que ahora se da en denominar el cuadernazo y otro overreacting. Otro overreacting de los mercados por esto que está sucediendo en la Argentina, pero también en un marco internacional que muestra algunas turbulencias como esta pulseada comercial entre Turquía y Estados Unidos. Todo esto genera costos, por supuesto. Y en alguna medida, quizás en el medio y largo plazo, como decíamos hace una semana, también algunos beneficios. Pero volviendo al título de nuestra columna de hoy, como dijimos, los desafíos de la perplejidad, hay que preguntarse, está todo en duda. La gente ha quedado perpleja porque todos los días o varias veces por día se suma información sobre lo que ha trascendido de todo este afer que ha traído la información de los cuadernos. Pero no hay duda que a esta altura del partido se puede hablar de crisis. Una crisis que, evidentemente, está abarcando a muy buena parte de la dirigencia, sea del sector público, de los poderes públicos, también como también del sector privado. Pero no hay duda que esas crisis también pueden generar algunas oportunidades. Todos estos detalles, o todos estos temas más en detalle, lo hemos conversado en una entrevista, como es costumbre, de alguna forma le recomendamos, si tiene la paciencia, de escucharla. Ya está en nuestra página web con el analista político Jorge Giacobbe. Y también haciendo referencia a una columna de hace dos o tres semanas atrás, decíamos que el presidente nuevamente se ha puesto en el centro de la escena, y ahora quizás más que nunca. Y como dijimos, las crisis generan oportunidades. Y las oportunidades y los desafíos de esta crisis, de la perplejidad, van a generar un profundo, gran y definitivo cambio. Hasta todos los momentos.